A lavar los saludos pa' mi compa Haciel, pa' mi compa Dani detrás de cámaras De los correditos originales del grupo 8, mi compa Zona y Dice, el Corredo del Yesi ¡Avanos, compa Dani! Y arriba Zacatecas entero, oiga De gente muy importante El compa está conectado No anda haciendo tanto alarde Porque eso no es de su agrado En una escala de lujo Color negro se pasea Por las calles de Chicago Muy a gusto la navega Cada raya de su cuerpo Tiene su significado Cosas buenas, cosas malas Esta vida le ha brindado A protección personal Siempre carga una cortita Siempre con el tiro arriba Por si un día se necesita Falta números y cifras Pero eso no es pa' contarlo Pero lo que sí les digo Es que el compa está pesado El cielo se está doblando Se me hace que está nevando Porque cuando llega el Yesi Es navidad todo el año Ay, 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 agua Más abajo el lodo viejo Es el ocho mi compita Cuando se fiesta Fiesta sin fiesta Ya me ha tocado mirarlo Con botellas de las caras Y con la bolsita a un lado Música en vivo tocando El grupo ocho amenizando Y Totor Bellino Junior Y la banda está sonando Música en vivo Música en vivo Si es tiempo de vacaciones Jalisco lo ve llegar También para Zacatecas A su gente visitar A Yanel Cabo Sanluca Pa' ponerse o arrelar O a platicar de negocios Pa' sumar y no restar Música en vivo Ay, no más Para las cocas Ya me paso a retirar Que el compa Y el Simedrano Ahora me volvió a llamar Sábado toca en Cerrona Y el viejo se va a fiestar Y destapando unas espadas Y con dama de frotar Hasta ahorita la bella Mi compa Y nos fuimos Como vos Compa Yoga El ocho Música en vivo Música en vivo Música en vivo